La cannabis light no es comercializada solamente en growth shops o tiendas especializadas, sino también en internet, en farmacias y hasta en tabaquerías. Ha registrado en los últimos meses un boom de ventas en Italia y la producción de su variedad usada con fines médicos resulta insuficiente ante la demanda. En el último año hay 2.000 nuevos cultivadores y otros 800 puntos de venta que se añaden a los 500 que ya existían, dijo Notimex Luca Marola, fundador de EasyJoint, empresa pionera en el sector. La cannabis light autorizada en Italia debe tener una concentración de THC, tetrainocannabinol, la sustancia que le da el efecto psicoactivo inferior al 0.6% y es usada normalmente como sedante suave. En la tienda Cannabis Store Amsterdam, ubicada en la céntrica Vía del Juvenari de Roma, un gramo y medio del producto cuesta entre 25 y 28 euros, mientras una cerveza a base de cannabis light se vende a 2.50 euros. La otra variedad de cannabis permitida en el país europeo es la de uso médico, que tiene un alto contenido de THC de entre el 5 y el 8%. Sin embargo, el único que tiene autorización para producirla es el Instituto Militar Farmacéutico de Florencia, que prevé cultivar 300 kilogramos este año, un aumento del 200% respecto a 2017, pero insuficiente para atender la demanda. Silvio Saraceni, titular de la tienda Emporium en el populoso barrio romano de Garbatela, confirmó que la gran explosión en la venta de la marihuana light inició desde hace aproximadamente un año. Apenas en mayo pasado, una circular del Ministerio de Políticas Agrícolas reiteró que es lícito producirla y venderla. La circular que respondió a algunas dudas respecto a la ley de diciembre de 2016 que autorizó la Cannabis Light advirtió que la autoridad judicial puede disponer sin ningún obstáculo la confiscación y destrucción de los cultivos del producto que superen los niveles del 0.6% de THC. Un estudio de David Fortin, de la Universidad de la Sorbona de París, estimó en 44 millones de euros el giro de negocios de la cannabis en Italia, aunque Carla Rossi, de la Universidad de Roma Tor Vergata, consideró que en realidad es de al menos 220 millones de euros y crea miles de puestos de trabajo. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.